Mi gente, seguimos aquí reaccionando y en esta vuelta nos fuimos con Blackpink que me han pedido que reaccione a ella, pero lo que sí olvidé a qué canción tenía que reaccionar a Blackpink, pero simplemente puse el nombre de ella. Me salió esta canción que fue hace un mes y vamos a ver qué tal este grupo que dicen que es muy duro. Recuerden regalarme un like, señores, por favor, ese like que no se lo olvide y si gustan, suscríbanse. También voy a tener que pausar demasiado por motivos de copyright. Ya tú, Chávez, vamos allá. Álvaro. Eso me sonó con un flow muy duro, como que aquí llegó Blackpink, como así, como bien chulo. Me gustó, me gustó. Guau, mano. ¡Bálvara! Estos coreanos, mi gente, tienen un flow demasiado brutal. Son muy duros, muy duros, tanto los chicos como las chicas. Guau, yo siempre voy a estar sorprendido, de verdad que sí. ¿De dónde, señores? ¿De dónde sacan estos productores que le hacen los videos? Es muy duro. Guau, ¿saben qué me he dado cuenta, señores? Que a los coreanos les gusta rapear mucho. Me he dado cuenta que tienen ese delivery para... Como con ese flow. Y me gusta mucho. Tanto las mujeres como los hombres coreanos le encantan. Esto viene siendo como un trap. Sí, esto es como si fuera un trap, señores. O sea, qué duras, de verdad. Blackpink. Déjenme ahí en los comentarios qué otra canción de ella es súper chula, que voy a estar haciendo reacciones de ella. Eso me gustó ahí. Como que si fuera que prendieron una moto bien duro. Ah, Blackpink son... ¿No eran cinco? Porque veo cuatro. ¿O soy yo que estoy equivocado? ¿Saben qué me gustaría ver, señores? Yo creo, no lo he visto en otro canal de YouTube, lo que voy a decir ahora. Pero me gustaría ver a Blackpink junto a Twenty One. Que fíjense algo. Cuando Twenty One comenzó a cantar, que es un grupo coreano también de chicas que ya creo que ya no están. Yo la escuchaba en el 2010, señores. Ya se pueden imaginar. Y es un grupazo. Si usted no la conoce, búsquenla. Bárbaro y ese flow. No puedo hacer tanto eso porque se me mueve aquí la gordura. Ya tú, Chávez. Vamos allá. Bárbara. Qué manera de rapear tiene esta chica, bro. O sea, ella es rapera, rapera, rapera. Yo no sé por qué los coreanos no se juntan con los latinos full a cantar reggaetón, a cantar de tos. Yo he visto ya, sí, creo que BTS con Natty Natasha, creo. Creo, si no me equivoco. Pero deberían haber más unión en eso. Digo yo. Bárbaro, pero tiene un delivery rapeando demasiado duro, señores. Canta genial esta rapera, ¿eh? Siempre hay una que es la más, como que la más elegante, ¿no? La que canta como un poquito más balada. Demasiado flow, demasiada elegancia, demasiada. Hay demasiado de tos, señores. Este grupo está genial, de verdad que sí, de corazón. ¡Wipe, wepe, 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 wepe! Dios mío, ¿de dónde que sacan ese flow así tan chulo, tan... Como con esa actitud así tan... Llegamos nosotras, estamos aquí, estamos rompiendo. Señores, ¿toy es...? No, 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 no. Este grupo está demasiado mortal. Bárbara Blackpink. ¡Masiado dura! ¡Blatpink, señores! ¡Bálvarás! Te fueron lejos, Blackpink. Demasiado montrosas son. Yo creo que tienen un flow ya pasado de piquete. No sé qué otras artistas hay que tengan como ese flow. O creo que sí, que el otro día reaccioné a unas. Ustedes saben que por el nombre se me va así, porque es difícil de pronunciarlo. Tengo que ver más videos de estos grupos coreanos para aprenderme bien los nombres. Pero sí hay más grupos, pero Blackpink están que rompen, señores. Si te gustó el video, suscríbete. Déjame un like, por favor, que con eso que nosotros podemos hacer que YouTube recomiende nuestro video. Y si gustas, suscríbete, que el 98% de los que ven mis videos no están suscritos. Así que ya tú, cha, ve.